Ansoni Frías, un jugador que desde la óptica, desde el punto de vista, no solamente nuestro como comunicadores, sino la misma afición, ha cumplido con las expectativas. ¿Cómo te sentiste hasta ahora en el equipo? Pues, la verdad, gracias a Dios me siento bien. Falta mucho, creo que no es suficiente lo que va todavía. Falta mucho que tengo que dar para ayudar al equipo. Bueno, ¿en qué consideras que hace falta? Más goles. Más goles. Claro. Y, bueno, lo hemos estado observando ahora y vemos que están trabajando en la definición. ¿Cómo sentiste ese trabajo? Porque en algunos casos, voy a ser crítico de los que he estado observando de este lado, los de aquel lado no los pude observar bien, uno siente que hay carencia. Pues, este, creo que los entrenos son para eso, para practicar. Y no importa si se voten mil, hay que meter mil en los entrenos. Y los entrenos son para eso, es mejor votar aquí en los entrenos que en los partidos. Bueno, ya dentro del equipo, ya la valorización que te das de todo ese trabajo que se ha venido, ya te hablé de lo que pensamos de afuera, tu pensamiento, la valorización propia de lo que está sucediendo. Pues, creo que el equipo se encontró, encontró una estabilidad. La verdad creo que encontró una estabilidad y se ha visto en los últimos partidos, aunque en los primeros partidos no se vio el resultado, pero los últimos compromisos, el último compromiso en Guanacaste se vio el trabajo del profe y el trabajo de cada uno, que actitud hay, trabajo hay y de eso se vive. No podemos negar que el equipo partido a partido ha venido creciendo bastante en todos los aspectos, ¿verdad? Y en el que falta es el que, por ejemplo, hoy vimos que están trabajando más, la definición. Sí, sí, creo que en los partidos, por lo menos en los últimos partidos, las opciones que han habido en el partido se han metido, ¿no? Por lo menos con Guanacaste hubieron tres, se metieron tres, que fueron opciones claras, ¿me entiendes? Entonces, hay que trabajar para eso.